La operación de la Fuerza de Defensa de Israel contra Hamas en Gaza continúa. Estamos combinando fuerzas terrestres, aérea, naval, con inteligencia de precisión. Las Fuerzas de Defensa de Israel primero contrarrestaron los ataques del Hamas, luego los contuvimos, ahora nos estamos acercando a ellos. Actualmente, estamos operando en la zona de Shati, en el norte de la Franza de Gaza. Permítanme ser claro, nuestra guerra es contra el Hamas, no contra el pueblo en Gaza. Durante las últimas semanas, le hemos dicho y solicitado reiteradamente a la población de Shati que abandonaron la zona. Hemos enviado millones de mensajes de texto, repartimos folletos, enviamos mensajes a través de medios de comunicación una y otra vez. Shati es un bastión clave del Hamas. Gracias a nuestro servicio de inteligencia, sabemos que Shati está lleno de terroristas. Hamas está mimetizado e incrustado dentro de edificios residenciales civiles. Existe una amplia red de túneles debajo de Shati, una ciudad subterránea entera al servicio del terrorismo. Los combates serán intensos, propios de una guerra urbana compleja. Para nosotros, es un derecho y una obligación, proteger al pueblo de Israel, para que la masacre del 7 de octubre no ocurra nunca más, y para devolver a nuestros federes a casa.